Bueno chicos, estamos en la semana 23, semana 23 de embarazo. Disculpen el espejo, ese espejo nunca permanece limpio, nunca. Pero bueno, miren, esta es mi pancita de 23 semanas de embarazo. No se alcanza a ver muy bien, es que tengo el espejo así como, necesito quitar el espejito así, retirarlo un poquito para que puedan ver. Pero bueno, traigo un vestidito larguito en color rosa. Traigo un suetercito, vean el vestidito. Me voy a pasar para acá para que me puedan ver un poquito mejor. Ahí está la barriguita. Ahí vamos chicos, ando así como que medio arregladita. Pero vean cómo se me manchó un poquito el vestido y eso es por la crema. Ya saben que nosotras ahorita en el embarazo tratamos como que de untarnos así un chorro de crema y todo. Pero yo me unté en los pechos, me unté en la barriguita, me unté por todos lados y vean ya como que me manché ahí un poquito. Pero bueno, me voy a sentar a platicar con ustedes y para darles un poquito de updates de cómo va la semana y preguntitas que me han estado haciendo en el canal. Entonces vamos a sentarnos y por lo pronto, pues bueno, ahí lo tienen. Barrillita de 23 semanas de embarazo, cada vez más cerca. Casi, casi estamos en los 6 meses, vean nada más qué redonda pancita. Pero bueno, vamos a sentarnos a platicar y ahorita nos vemos. Hola a todos y todas y bienvenidos al video de esta semana, semana número 23 de mi embarazo. Pues generalmente siempre les hago un videoblog y más o menos les platico qué es lo que ha pasado en estas últimas semanas. Pero pues la verdad es de que esta última semana ha pasado sin pena ni gloria. Porque honestamente no he tenido ningún síntoma, o sea, no me he sentido rara, no me he sentido mal, no he notado ningún cambio en mi cuerpo. Exceptuando la parte de que pues tengo más pancita. Obviamente cada semana va cambiando la pancita, la barriguita va aumentando un poquito más. Y bueno, como vieron en el video anterior, donde vieron mi vestido bastante manchado de grasa, de donde nos untamos un chorro de crema. Pues la verdad ya pudieron ver que cada vez se va viendo más grande la pancita. Entonces bueno, para mí se me hace así como que una panza enorme. Pero la mayor parte de la gente que me ve en vivo y en directo pues me dice que no, o sea, que no se me nota para nada el embarazo. Y que pues que me veo bastante bien, que me muevo muy ágil y que todo pues se ve muy normal, o sea, que no parezco una embarazada. Pero bueno, platicarles que esta última semana ha sido un caos. La verdad es de que me tocó trabajar muy fuerte esta última semana en el colegio. Pues ya saben, fue lo último, lo último. Ya casi casi que los niños se van de vacaciones, pero aún así uno no deja de apretarle. Ustedes saben que yo soy maestra. Y pues sí te toca tener y vivir la presión. Y la verdad es de que como quiera cuando estás embarazada, pues todas las emociones y todo se vive como que más intenso. Y eso de la presión nos genera a nosotras más estrés. Y de por sí ya hormonalmente y mentalmente estamos trabajando de forma distinta. La verdad es de que pasar por situaciones de estrés en el embarazo pues es todavía más intenso. Yo lo que sentí esta semana es de que ya los últimos días, lo que fue miércoles, jueves y viernes, hagan de cuenta que llegaba extremadamente exhausta a la casa. O sea, de tanto estrés de que había que preparar los festejos y estar al pendiente de los niños. Y que a nosotros que nos tocó llevar cierta parte de la comida, las decoraciones, el cierre. En mi caso que estaba llevando unas materias de preparatoria, pues que preparar las calificaciones finales, el proyecto final. Bueno, la verdad fue una semana de bastante, bastante estrés para mí. Gracias a Dios salió todo bien, pero sí les digo lo que fue miércoles, jueves y viernes. Hagan de cuenta que llegué a la casa o llegaba a la casa y llegaba así que muerta. O sea, llegaba, comía y directamente sobre de la cama. Así ya de por sí uno de los síntomas bien característicos de uno como mujer embarazada es de que te la quieres pasar todo el tiempo durmiendo. Pues bueno, yo estos últimos tres días, o sea, sí, en vez de dormirme una hora, que era lo que generalmente me dormía, me dormía dos horas y luego me levantaba así que me sentía peor, o sea, peor como si no hubiese dormido. O sea, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, sí me sentí muy presionada, la verdad, esta última semana. Pero bueno, feliz, gracias a Dios ya, ya salimos de vacaciones. Vamos a tener más o menos como dos semanas de vacaciones. Entonces, estoy muy contenta porque estas dos semanas me quiero enfocar a hacer cosas que necesito hacer, que sí tengo una persona que aquí me ayuda eventualmente en el hogar, o sea, me ayuda dos veces por semana, pero pues últimamente sí me ha estado fallando un poquito. Pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo una persona que solamente viene y limpia y mueve y esto y lo otro a uno que de verdad acomoda. O sea, yo es lo que siempre digo, de que no es lo mismo solo limpiar que tú acomodar y ordenar, o sea, es algo diferente. Entonces, la verdad es de que mi esposo y el niño no son los más ordenados del planeta, entonces, sí, la verdad, yo tengo que hacer ahí como que una intervención, meter yo mi manita y ponerme a ordenar cosas o tirar cosas que de plano ellos no tiran, o sea, y dejan guardados, por ejemplo, mi esposo, que si los tickets te compra o que si hace depósitos y cosas así, hay tickets que no tiene sentido estar guardando, entonces yo tengo que estar revisando todo eso para que no se nos haga una acumulación de cosas innecesarias. Entonces, también tengo que ver cosas que necesito comprar de la bebé, necesito comprar este y ahora sí su corralito, necesito verle un mueblecito para guardarle su ropa, platicarles que esta semana, el día martes, fui a Laredo, Texas y compré finalmente su primera ropita de bebé. Le compré unos pañaleros, le compré unos calcetines, le compré unos pantaloncitos y esta semana quiero ir a hacer otras compritas que me hacen falta. Quiero comprarle unos gorritos, guantecitos, no estoy segura si va a usar guantecitos, quiero ver primero si consigo unas limas y pues a lo mejor sí le compro unos guantecitos, pero a lo mejor nada más para que ese ratito haya en el hospital, pero en realidad no es de que la bebita vaya a usar guantecitos, a lo mejor nada más si acaso unos tres o cuatro pares y ya porque yo sé muy bien que para ellos esto del tacto es súper importante, entonces creo que sí, creo que eso es lo más trascendental. Esta semana fuimos, hicimos otro pago al hospital, o sea, estamos llevándonos así como que de poco a poquito, la verdad es que he estado analizando mucho el tema de los gastos que se vienen y de todas maneras tú dices, bueno, tiene que salir, eventualmente tiene que salir para todo, gracias a Dios mi esposo es súper trabajador, o sea, ha estado trabajando intensamente estos días, bueno, todos hemos estado trabajando intensamente, pero él más porque tiene dos trabajos, o sea, tiene su trabajo en el área de contabilidad en la agencia banal y su trabajo además de la fotografía y pues la verdad es que el pobre no ha parado, se ha estado trabajando intensamente porque pues hicimos algunos gastos, no les había platicado, pero compramos un carrito nuevo, si me siguen de tiempo atrás saben que mi esposo vendió su carro, el que tenía para comprarse la cámara y poder tomar mejores fotografías, o sea, mejor calidad de imágenes y este, bueno, ya ahorita con el cierre del año ya está así como que, ¿cómo? Pues compramos otro vehículo pero lo sacamos como a crédito, entonces está así como que redoblando esfuerzos para ya acabar de pagar ese vehículo y ya abocarnos 100% a lo de la bebé, entonces ahorita yo soy la que ha estado aportando pues al hospital, que no, les digo, no es tanto lo que llevamos, pero bueno, ahí vamos, eventualmente esto va a salir y este, sí me quedo yo pensando mucho de que cómo es caro aquí en México tener un buen parto porque pues he estado viendo videos de otras youtubers donde en Estados Unidos pues si tienes seguro médico pues no pagas, por ejemplo en España si tienes seguro médico no pagas y la verdad es de que los servicios son de mejor calidad, aquí si bien podría yo tener el seguro por mi esposo, o sea, podría tenerlo, pero la verdad de las cosas es de que no me animo a aliviarme en el seguro social, o sea, no me animo a aliviarme en un hospital como tipo la Cruz Roja, Hospital General o cosas así, porque no pondría en riesgo a mi bebé, o sea, no pretendo correr ese riesgo, o sea, bueno y aparte que bajo ninguna circunstancia Ernesto lo permitiría, o sea, Ernesto quiere lo mejor para nosotros y pues está esforzando mucho para darnos lo mejor y no solo él, sino que los dos, ¿verdad? porque los dos mantenemos este hogar, pero bueno, sí, eso es lo que quería platicarles de estos, esta última semana, esos updates, yo sé que estos videos son como más para hablar de mis síntomas, pero la verdad es de que gracias a Dios, gracias a mi padre no he tenido ningún malestar, o sea, no me he sentido mal, sigo haciendo ejercicio, sigo haciendo mis pesas, sigo haciendo mi cardio, de hecho ahora incrementé la cantidad de cardio porque pues es diciembre, hemos estado así como que picando y comiendo un poquito mal, pues un bastantito mal, estos últimos días como les digo fueron los festejos del colegio y me tocó dos días seguido comer tamales, la verdad de las cosas es de que sí hemos estado comiendo un poquito más por los festejos de estas fechas y pues no pasa nada, ¿no? o sea, dos días que esté uno comiendo diferente no afecta, no es como si todo diciembre me la pasé comiendo, pero sí, como obviamente no me puedo mover como antes ni puedo entrenar como antes con la misma intensidad de antes, pues sí estoy caminando un poquito más, o sea, estoy, que si en lugar de hacer 12 mil pasos, 13 mil pasos, estoy tratando de dar 20 mil pasos al día, cosas así, seguir mi entrenamiento y pues nada más que eso, entonces eso es lo que quería platicarles, en este video probablemente no vayan a ver mucho porque pues no salí a ningún lado, este fin de semana fue la posada de mi esposo, de hecho ahorita él está en la posada, nosotros estamos aquí, me la he pasado limpiando y acomodando estos días y ahorita lo que les voy a enseñar y les quiero compartir es un poquito de mi diario y el diario de la bebé, entonces sin más, no me enrollo más con eso y vamos a ver los updates de cómo va el diario de la bebé y mi diario. Y bueno, este cuaderno ya se ha hecho súper popular, pero bueno, quería enseñarlo, ay, esto que es esto que está aquí, trae como una estampita, no crean que es cochindro, pero bueno, así va, les voy a dar una ojeadita así para que lo vean cómo va, este ya lo he mostrado un chorro de veces, la prueba de embarazo en sangre, el presupuesto del hospital, una fotografía de nosotros, platicándole un poquito de nuestra historia, platicándole un poquito acerca de Axel, otra contraportada, aquí le agregué un eco, no le había puesto nada, pero le agregué un eco porque es que aquí hay que ponerle un poquito de decoración porque se traspasó el decorado de la anterior hoja, aquí también lo que le agregué fue más o menos de que en la semana en la que estaba más o menos de qué medida, o sea, comparándola con una fruta, qué medida tenía o tiene, esto probablemente ya lo hayan visto en otros videoblogs, así va, aquí puse la 17 y la 18 anterior, o sea, como que no concuerda, pero es que vaya, estaba entre la semana 17 y la 18, bueno, es que es un caos, ya saben que eso de las fechas como que de repente dicen una cosa y otra, pero eso es porque, o sea, mi regla era como muy irregular y el doctor siempre le está así más o menos calculando. Otra ecografía, esta imagen ya la habían visto, les comentaba que esta me la había hecho una niña en el colegio, está súper bonita, esta también, aquí ya le agregué otra de la semana 20, de cómo va, vean qué bonito se ve, un poquito hablándole de su desarrollo, casi me estoy desbocando mucho en este diario, o sea, estoy escribiendo lo más que puedo porque no le, o sea, la vez pasada que hice el diario de Axel como que no le daba la importancia de tener todos estos detalles y ahora que he estado traspasando las páginas del diario de Axel digo, ah, cómo fui tan tonta y me faltó escribir mucho, o sea, debí haber escrito muchos, muchos detalles, entonces en este embarazo estoy haciendo lo mismo, aquí ya más páginas, acá hice una copia, hagan de cuenta que una copia de un dibujito que hice una alumna que me súper encantó y es, hagan de cuenta que es un artista, aquí les estoy hablando de que soy maestra, les estoy hablando a la beba de que soy maestra de artes y les estoy platicando un poquito de, pues, qué es lo que hago y todo eso, entonces ahí ya, me voy a pasar estas páginas, me voy a pasar estas páginas porque aquí está el nombre de la beba y todavía no lo queremos desvelar, aquí les estoy compartiendo una encuesta que hice en Instagram, esta parte de aquí me falta decorarle, entonces la dejé así como que para luego ponerle más decoración, aquí compartiéndole un poquito de su desarrollo, también aquí le falta decoración y le falta texto, aquí voy a escribirle algo, entonces así, por eso me gusta estarles enseñando porque le voy agregando cositas, ahora me encontré unos como, como se puede decir, unas plantillas de las cosas que deberías de llevar para el hospital, entonces copié, o sea, saqué unas impresiones y de aquí yo de estas tres listas voy a armar una lista personal, o sea, personalizada para mí, más texto, una actualización de las 22 semanas, copias de los ecos y bueno, acá otra, esta se duplicó porque le saqué a Ernesto, le saqué unas imágenes de los ecos y esta salió duplicada pero bueno, así como va el desarrollo, esta página la dejé libre porque aquí voy a escribir más pero esto es lo que, lo más trascendental, lo que quería enseñarles, le hice estas páginas para que ella vea cómo iba cambiando mi cuerpo conforme iba avanzando el embarazo, no, obviamente no va a estar aquí todo el embarazo, se va a faltar yo creo que lo voy a dejar hasta donde llegue, hasta aquí y luego continúo con el texto y ya las últimas semanas pues las vuelvo a poner entonces acá ya hay más cositas pero luego se las voy a ir enseñando, por lo pronto eso es lo que llevo esto, esta idea la vi en Pinterest, me gustó un chorro como se ve, o sea, ya había visto otra chica que hizo algo así me encantó la idea y dije, ah, la voy a hacer para el diario de la beba entonces bueno, platicarles que ustedes saben, si me siguen de tiempo, saben que llevo un diario de toda la vida que le había tenido un chorro abandonado el diario pero decidí volverlo a retomar y lo que hice fue que estas últimas semanas lo actualicé e hice lo mismo que hice con el diario de la bebé puse también aquí mis fotos de mi embarazo porque el diario de la bebé pues va a ser para la bebé, o sea, cuando se case o se vaya de la casa o sea, ella se va a llevar sus cosas y yo quiero tener esto para tenerlo como de recuerdo, ¿no? eso va a ser de ella, esto va a ser mío y aparte que aquí estoy, o sea, quiero documentar quiero documentar lo que es mi embarazo pero ya como visto desde mi punto de vista, no hablándole a la bebé, sino con mis propias palabras y quiero también, así como me hice estas así, toda bonita, croqueta también quiero hacer mi posparto, o sea, quiero documentar mi posparto de cómo quedo y cómo voy recuperando mi figura entonces, sí, para mí eso es como que importante algo que no había hecho en el pasado, o sea, no lo hice con Axel no lo documenté miren, este diario tiene de todo tiene de todo, de todo, de todo me encanta mi diario, lo amo sé que a veces lo abandono, pero es como que un regalo de mí para mí entonces, si no tienen diario, se los recomiendo hacer les recomiendo que lo hagan, miren yo intencionalmente me lo compré así de gruesote y yo sabía que, o sea, que me iba a tomar mucho, mucho tiempo llenarlo pero tengo desde el dos mil desde el dos mil trece dos mil tres, o sea, que este diario tiene conmigo que trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, seis años ya va a tener siete años conmigo de cuando empecé siendo, ¿cómo se llama? corredora mi transición al fitness los diferentes trabajos que he tenido o sea, es la onda este diario, chicos es la onda y bueno, no sé qué más platicarles que probablemente ahorita les enseño un poquito de las cositas que tengo ahí para la bebé pero ya veremos qué más les puedo compartir en este video ¿sale? ahorita nos vemos bueno, y estas son algunas de las cositas que tengo ya para la nena esta es una cajita decoradita que ahorita les voy a platicar un poquito referente a la idea que traigo para el cuarto de la nena pero bueno, vamos a ver así de voladita bueno, estas son algunas cositas esto me lo regaló una niña del cole sería muy mala si no dijera que me lo regaló una niña del cole son unas blusitas vean qué hermoso está esto estos son ya me puse una bata porque tengo frío estos son unos pañaleritos miren qué hermoso todo esto es como de newborn miren qué hermoso está entonces a mi beba le va a tocar nacer en abril entonces estamos pensando de que va a ser tiempo de calor la verdad no me estoy preparando con nada de invierno pero pues ya veremos cómo se va viendo el clima de todas maneras sí, yo creo que a lo mejor le voy a comprar algunos cuantos este, pañaleritos de tiempo de o sea, más bien de manguita larga pues pero por lo pronto estos son de manguita cortita y como quiera va a estar este pues yo supongo que va a estar caliente pero bueno, vamos a ver porque le va a tocar nacer en abril más o menos nada más unas cuantas blusitas bueno, estos son los que me obsequiaron estos son los que yo compré este son estos estos también son de newborn nada más que estos este todavía no los saco de su banchito es este este otro o sea, la verdad estos los compré en Walmart en Ariel, Texas la verdad no siento que la ropa está como muy sencilla como que no hay cosas así tan tan bonitas estos son unos churcitos que también le había dado me regaló esta alumna estos son los calcetincitos que les platiqué que le compré que son también newborn vean qué hermoso está son seis parecitos estos son unos pantaloncitos que le compré también vienen nada más dos pares no estoy o sea, no voy a comprar mucho de newborn estos son de 0 a 3 de hecho de hecho dije que estos eran de newborn pero no es cierto son de 0 a 13 estos los que me regaló la alumna sí son newborn y este pantaloncito mi hermana me había pasado unas cositas de mi sobrino Jorjito pero en realidad todo era de varón el único que estaba así medio ¿cómo se puede decir? pues medio unisex era este pantaloncito así que fue el único que dejé entonces esto que está acá estas cobijitas ya les había platicado en algún otro video de que yo las había comprado ya cuando andaba con el ansia que ya quería saber o sea, que ya quería comprarle algo a la bebé y las compré así o sea, estas son este color gris o sea, es un color muy neutro gris y blanco no es la cobijita cobijita porque mi mamá me dijo que ella le iba o sea, me dijo ni le compres ni se te ocurra comprarle cobija colchonadita dijo porque yo le voy a regalar entonces este ya mejor ya no le moví por ese lado pero sí le o sea, sí le escogí esas colchitas bueno, esto de momento está aquí porque son poquitos artículos los que llevamos comprados para la nena entonces los metí por lo pronto en este tipo de caja que me encantan estas cajas estas cajas las venden en michaels lo que hice fue que tenía aquí otros artículos que eran míos y los saqué y lo puse aquí pero miren les compartí el otro día en mi página de facebook que si no me siguen síganme les estaba comentando que para el espacio de la beba traía algunas ideas y a mí se me ocurrió que quizá ahorita porque como todavía no va a tener ella su espacio sino que vamos a adecuar un espacio de aquí el closet les decía yo que traía algunas ideas de poner algo así o sea, como la verdad no leo mucho el caso de invertir mucho ahorita porque o sea, ya el cuarto que va a ser el de ella definitivamente va a ser el del gym o sea, donde tengo ahorita el gym pero pues por lo pronto mientras está chiquita no va a estar ahí entonces yo traía una idea de algo así déjenme ver si encuentro otra cosa algo así o algo así y comprar cajas así tipo como las que las que les mostré y utilizar el método con Mari o ya sea algo así miren pero obviamente no con esa pintura o sea qué bueno que les puedo poner aquí para poderles explicar porque obviamente no pintado así verdad y obviamente no con este tipo de caja sino con algo más más bonito o sea una caja más bonita tipo esta o sea poner así como que 6 y luego poner así como cajas esas bonitas decorativas y bien pintaditas y con una basecita así como como algo así de PTR o con llantitas de aquí de una vez les compartí así más ideas para su hogar pero porque me gustó mucho o sea se me hace una idea muy práctica muy limpia y que es fácil de reutilizar entonces como les digo de momento o sea vamos a hacer colecho aquí con ella en el cuarto entonces nada más necesito un espacio para poner mientras su ropita que como saben los niños van variando mucho de ropa porque crecen muy rápido y ya que esté más grandecita la mudamos al cuarto de al cuarto de ella el que va a ser su cuarto y bueno aquí les dejé estas imágenes por si no me siguen en mi página estoy como Sonia Varela Fitness and Health búsquenme ahí ahí les compartí más ideitas miren esta idea también está súper bonita pero bueno está bien espero que me sigan por ahí o me sigan en Instagram ok bueno quería platicarles también ya por último esta pregunta me la han estado haciendo un chorro de personas aquí en el canal que han estado viendo mis videos de cómo me va en la universidad y eso de que si sigo estudiando en la UNADEM platicarles que sí o si sigo estudiando en la UNADEM solamente que no he mostrado videos nuevos o cosas nuevas de la UNADEM porque pues la plataforma sigue siendo la misma la metodología de trabajo sigue siendo la misma o sea no le veo mucho el caso de seguir generando contenido de ese tipo porque pues no hay nada extraordinario que pueda mostrarles lo que sí les puedo decir es que este trimestre y debo de ser bastante sincera no me fue muy bien como saben me reincorporé a este nuevo trabajo como maestra y la verdad de las cosas es de que si al principio no le agarraba bien la onda o sea que tenía que planear preparar clases lo que son las calificaciones evaluar tareas llenar los formatos etcétera la verdad es de que sí me tomó un tiempo de adaptación sí me afectó entonces de las tres materias que yo llevaba decidí darme de baja de una y dije me voy a quedar con dos materias en lo que me voy nivelándose en lo que voy logrando pues agarrar un ritmo de trabajo en el colegio y agarrarle la onda al colegio como maestra y la verdad es de que sí me tardé un poquito en agarrarle la onda a mi nuevo trabajo y solamente logré culminar y cerrar una materia este trimestre entonces la otra materia no me fue bien o sea de plano dejé de subir tareas a la plataforma y reprobé entonces con esto quiero decirles que yo no me siento mal ni me siento presionada ni me siento fracasada porque precisamente esta modalidad de estudio yo la elegí por eso o sea elegí esta modalidad de estudio porque pues se me acomoda o sea yo tengo esa posibilidad de poder mover las materias a mi gusto a mi conveniencia y también de que si yo sé que no voy a poder o sea me acomodo menos materias o de plano la recurso la materia o sea no tengo prisa en este momento por acabar la carrera y otras prioridades personales que estoy poniendo por delante y la verdad es de que el próximo trimestre pues me va a tocar recursar probablemente una materia y la otra materia que me correspondía llevarle este trimestre pues llevarla entonces nada más me voy a anotar yo creo que dos materias para el próximo trimestre y me la voy a ir llevando despacio o sea no tengo prisa creo que ahorita es muchísimo más importante mi embarazo y muchísimo más importante también conservar mi trabajo porque pues es lo que sostiene también este hogar ya habíamos platicado de eso en otro video anterior y pues eso es lo padre poder estar en esta modalidad de estudio yo estudio a mi tiempo yo acomodo mis materias si hay que recursar recursamos y no pasa nada o sea de primero si me sentí así como muy presionada pero después dije bueno pues no pasa nada o sea no pasa nada es solo un trimestre entonces lo importante es estar bien o sea estar como que en equilibrio sentirse uno bien no sentir esa presión de que ay este no pues a fuerzas tengo que llevar 5 materias 6 materias para qué o sea hay que llevar lo que podamos llevar y poder sobrellevar también otras cosas que hay en nuestra vida como en mi caso pues soy mamá soy esposa soy empleada o sea no soy como les digo no soy super wonder woman y creo que es algo que trato mucho de manejar en este canal o sea que busquemos siempre un equilibrio que al final de cuentas es lo que todos buscamos creo que es difícil encontrar el equilibrio siempre estamos como que unas veces arriba unas veces abajo unas veces en equilibrio o sea nunca se puede estar 100% en equilibrio pero aún hay que aspirar a lo mayor que se pueda entonces bueno eso era lo que quería comentar desde la UNADEM me han estado pidiendo otro video me pidieron un video de cómo armar un gimnasio básico en casa o equipo básico en casa así se los voy a hacer probablemente se los hagan esta semana y este con más tiempecito para dedicarme un poquito a grabarles un poquito de lo que yo tengo en el gym como quiera ya les había hecho un video o algo así de todas maneras los voy a invitar a que vayan y vean mi video hay un video que yo grabé hace tiempo que se llama ¿qué es lo que llevo en mi maleta? y ahí traigo algún equipo que es indispensable también para entrenar entonces les recomiendo mucho que vayan a ese video si puedo se los voy a dejar en la parte de arriba para que le den click nada más y lo consulten tengo muchos videos de contenido muy bueno en el canal la verdad solamente que no se dan el tiempo de visitar todo el canal pero bueno se los voy a dejar por ahí y sin más les agradezco muchísimo haber visto este video esperen esta semanita y la próxima voy a estar un poquito más activa en el canal y déjenme los comentarios en la parte de abajo y qué más cositas quisieran saber ok los quiero muchísimo les mando un besote y nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.